Por primera vez en este 2018, se llevó a cabo en Misiones un torneo de velocidad. El mismo fue organizado por el Club Capri de la capital provincial, con la presencia de más de 150 nadadores de diferentes puntos de la provincia y de Paraguay. Los mejores de la jornada fueron los hermanos Bande, Camila, la más veloz entre las damas, y Juan Pablo, entre los caballeros. Las competencias de natación suelen reunir a un gran número de competidores, y esta vez no fue la excepción, pero lo que sí sorprendió fue la cantidad de escuelas del interior que se sumaron por primera vez. Estamos felices porque hay una reactivación a nivel interior, que la idea era esa, que no se centralice todo en posadas, que no sea solo la capital la generadora de deportistas, sino que sea a nivel provincia. Llegaron a las instalaciones del Club Azurro chicos de los ya tradicionales regatas corrientes, Leones de Encarnación, el Club Alemán y el Obra Tenis Club, sumándose a ellos y debutando Aristóbulo del Valle y Puerto Rico. Todos resaltaron la importancia y jerarquía de este campeonato. Tiene un nivel bastante óptimo, ¿verdad? También nosotros con este torneo damos, vamos a decirle, evidencia de que también estamos bien posicionados a nivel internacional. Es un torneo muy lindo, para algunos chicos es la primera vez que van a competir con esta modalidad. Muchísimo suma porque nos vamos poniendo como entrando en ritmo de competencia. Es una muy buena experiencia para nosotros, primera vez compitiendo desde Aristóbulo del Valle acá en Posadas. Y para ellos venir acá es lo máximo y hace tiempo que se venían preparando para esto y bueno. ¡Gracias!